Existe la creencia de que la cuarentena es una medida exagerada y para algunas personas el virus no representa un peligro en sus vidas, sin embargo el aislamiento hace parte de las medidas de prevención más importantes de la propagación del coronavirus. La Organización Mundial de la Salud explicó que es posible contagiarse si alguien tiene una tos leve y no presenta síntomas serios, esto debido a que muchos portadores pueden incluso ser asintomáticos. En este contexto la cuarentena o aislamiento tiene que limitar el movimiento por las calles, pues si se disminuye la circulación por las vías se hará mucho más difícil la transmisión del virus. En nuestro departamento la letalidad del virus ha sido completamente nula, además la propagación sí se ha logrado disminuir considerablemente ya que se logró aislar los 17 casos que en su momento fueron confirmados. ¿A qué se debe esto? ¿El aislamiento fue la mejor medida? El gobernador departamental aporta su punto de vista. Definitivamente a pesar de todo y de que la población sufre enfermedades de base como hipertensión arterial, diabetes y demás, las defensas en el organismo aquí nuestro, la forma de alimentación de alguna manera ha podido incidir, las medidas de confinamiento, de cuarentena, de aislamiento que ha cumplido más del 95% de la comunidad también han ayudado a que se haya evitado la propagación del COVID y pues yo creo que eso básicamente es lo que lo que lo que ha servido y lo que ha ayudado, el cierre del aeropuerto, los protocolos que se han llevado a cabo en el muelle departamental con todo lo que pasó, inclusive con el barco que tuvimos, todos recuperados gracias a Dios, pero salimos adelante y lo importante es que los protocolos y las medidas que hemos tomado han servido y ojalá que la comunidad no se relaje y no piense que ya como se está libre de COVID, la vida vuelve a la normalidad. Por su parte, el médico Hernán Jiménez en conversación con Teleíslas News manifestó que el aislamiento es un factor clave, pero que aún así el virus seguirá circulando. El confinamiento en nuestra condición de isla, el cierre de todas las fronteras, obviamente ha impedido que las personas de la isla entren en contacto con los potenciales personas contagiadas. Eso como respuesta a la pregunta que se me hace. Sin embargo, en cuanto a un concepto epidemiológico, yo creo que es un arma de doble filo, puesto que no estamos haciendo los suficientes muestreos, y aunque nosotros queramos o no, según los especialistas, vamos a terminar contagiándonos más temprano que tarde. Tanto la cuarentena como el aislamiento enletecen la velocidad de propagación del virus, y si bien con ello no se elimina el mal de raíz, al menos contribuimos en un alto porcentaje a que su incidencia sea mucho más lenta, y con ello la capacidad de respuesta de los sistemas de salud para que ellos puedan afrontar los casos. Lograr que no exista un pico en el número de contagiados en el mismo momento reduciría considerablemente el número de casos activos.